Ha ganado Güemes, se fue 3 a 0 sobre Forever y está bien Titi. Está perfecto porque Güemes hizo lo que tenía que hacer, encontró el gol con David Romero, luego amplió la ventaja haciendo lo que sabe, jugando peligroso y fue superior justamente a Chacofé. Le vemos los goles, el primero, el remate de David Romero cruzado, el pase de Chalave, la primera atracción a los 41 minutos, la segunda, el pase de David Romero al ingresado Claudio Vega que definió desde el punto del penal, no pudo hacer nada, gastó un canuto y el tercer gol fue el pase atrás líneas y el ingresado Matías Virgen definió cruzado también, goleado Forever va a regresar seguramente cabizbajo, a pensar mucho porque va a tener un partido importante frente al Depro el sábado, 22 horas, pero importante fue la victoria de Güemes que tiene la punta del campeonato, Forever va a quedar un punto sabiendo que va a tener un partido de más porque la fecha sigue mañana.